Buenos días, bonita familia de Sale el Sol, bienvenidos a un programa más. Y el día de hoy tenemos un súper, súper tema, porque yo creo que, sobre todo a las mujeres, nos ha pasado. ¿Te imaginas que tu mejor amiga te dice que le gustó tu novio? ¡Mario! ¡Eso huele! ¿Cómo lo harían? ¿Les ha pasado? A mí me pasó, de machavilla. Pero, pues, bueno, hay que solucionar las cosas. A veces hasta nos hacen un favor, ¿a poco no? No, sí, nos hacen un favor, ¿no? A mí me pasó y sí duele, ¿eh? Pero, familia, ustedes, al ratito, conméntenos en redes sociales, platíquenos del tema, sus experiencias con el hashtag mi ex, mi ex amiga, mi ex amiga me, me, me hizo sufrir. ¡Exacto! ¡Ay, me espantaste! ¡Me encantó! Pero, vamos, son nuestros pajaritos que de plano, al ratito, les voy a echar, les voy a echar mi historia, a ver qué me dicen al respecto. ¡Vámonos, papi! ¡Vámonos con los pajaritos! ¡Bienvenidos, familia! ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! Está fuerte, pero hemos oído tantas historias fuertes en este negocio de los espectáculos. Antes que nadie, Ana María Alvarado y yo, Ana Vega Viestra, muy buenos días, compañeros. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, con mucha información. Vamos hasta Oaxaca, porque el luchador, Shoker, el mil por ciento guapo, desafortunadamente, otra vez en problemas por su manera de comportarse, causó destrozos en un hotel, circulan, lo estamos viendo ahí, lo sacan en calzones, saliendo de un hotel, no sé si de estado de ebriedad, pero no en sus cinco sentidos, eso nos queda muy claro. Y de acuerdo con información de medios locales, todo habría ocurrido ayer, 3 de abril, en que las autoridades respondieron al llamado de los propietarios del lugar, la llamada, la soledad, para que sacaran al luchador que estaba rompiendo el hotel. Es que incluso dicen que un día antes, y hay imágenes en donde completamente desnudo se quiere aventar de una ventana, entonces logran regresarlo, pero empieza el destrozo, y es tristísimo, porque dentro de las luchas, yo desconozco de técnicas y eso, pero era una figura importante, muy carismática arriba del cuadrilátero, y ver estas imágenes. Y ya lleva tiempo, ¿no? Mucho. Usando, obviamente, drogas, porque por eso es esta actitud. Él lo ha dicho. Ajá, y las cosas que ha contado, que tú estabas comentando, cosas muy fuertes, muy dolorosas, a veces anda por las calles, es una situación que da tristeza, porque es una persona enferma. Sí. Y aquí él dice que se quiere ayudar, pero finalmente no ha encontrado la forma en salir de las adicciones. Ojalá alguien empiece. Yo lo abrazo con mucho cariño. Me da mucha pena. Ojalá pueda entrar a una granja, a una clínica, algún lugar donde lo tengan ahí guardadito y lo atiendan para que deje ese maldito polvo. Sí, es que nada más es eso, ¿no? O sea, porque además es una persona que hizo dinero, hizo dinero, pero desgraciadamente lo administró para su madre. Les cuento de Kalimba, él se presentó en el reclusorio Oriente, a la audiencia donde se sabría si era vinculado o no a proceso después de esta acusación por parte de Melisa G. por abuso. De último momento, aquí en Sale el Sol, se lo informamos, se pospuso. Aquí tenemos todos los detalles. Kalimba se presentó en los juzgados anexos al reclusorio preventivo varonil Oriente para la audiencia en la que se determinaría su situación jurídica al ser denunciado por Melisa Galindo por presunto abuso sexual. A su llegada, el cantante pidió frenar cuestionamientos que hieren a su familia. Ustedes y yo tenemos una relación profesional constante en la cual siempre nos hemos respetado mucho. Ahora piensen un poquito en la relación personal. Piensen un poquito en la relación personal e imagínense lo que es para mí estar parado ahorita frente a todos ustedes como persona, no como artista, recibiendo 78 preguntas distintas, algunas que me ponen muy nervioso, algunas que me dañan mucho, algunas que dañan... Todas estas preguntas de lo que ustedes están haciendo lo van a ver mis seres queridos, lo va a ver mi hija. Si ustedes se ponen en este segundo en la persona y no en el artista, imagínense lo que es para mí tener que estar parado aquí frente a ustedes, preguntándome por muchas cosas que yo no sé por qué están sucediendo pero que tengo que enfrentar. Tras poco menos de una hora, Kalimba salió con sus abogados para anunciar que la audiencia se pospuso para el 17 de abril y expresó su sentir ante las acusaciones que le adjudican. Como bien saben, y de hecho se los digo, precisamente no puedo hacer ninguna aclaración por la delicadeza del caso y porque estamos en esto. El juez decidió definir la audiencia. Es estresante, pero si hay que vivirlo, aquí estoy. He recibido muchos mensajes de cariño, estoy agradecido porque he recibido mucho más de lo que conocía. Su abogado, Eliser García McDonnell, detalló por qué se determinó que la audiencia se difiriera. Debido a que la contraparte nombró nuevos asesores jurídicos y tienen el derecho de revisar la carpeta. Entonces nos piden que se posponga, es una determinación hecha ya por el juez. Y responde si Calimba podría estar en riesgo de pisar la cárcel, pues la audiencia aplazada determinaría si el cantante sería o no vinculado a proceso. Lo que te puedo responder es que el delito por el que se le acusan no amerita prisión preventiva. Esa es la respuesta. Él no tendría por qué tener prisión preventiva y hoy no hay ninguna determinación. Como me lo preguntaba, él tiene libertad de tránsito, él puede continuar con su vida normal y mientras se siga presentando ante las autoridades cuando es requerido, no deberá cambiar esa situación. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. Oye, ¿tanto tiempo esperar y finalmente que se difiriera? Sí, que porque tenían que ratificar abogados, pero sí también entiendo a Calimba, dice, me están lanzando 78 preguntas y no tienen piedad, pero pues es que también es el momento en que te encuentras con él. Eran demasiados medios de comunicación, incluso son tantos que no todos alcanzan a tener la toma y en algunas entrevistas se oye más el de baja el micrófono, sube la cámara, baja, que lo que está contestando... Hasta un lado. Sí, que lo que está contestando Calimba, pero sí preguntas muy duras porque le decían, ¿y qué pasó? Y que dejaste el condón en el suelo de la denuncia de la otra chica. Entonces dice, esto lo oye mi familia, pero es cuando hay cosas que ya no puedes controlar. Lo entiendo perfecto como padre. Y que además esas son preguntas que le corresponden a la fiscalía, ¿no? Ajá, sí, sí, sí. O a los abogados de la contraparte para ver y encontrar la verdad. Oye, ahora, pero ¿cómo saben eso? Por ejemplo, de un condón en el piso. Lo dijo la chava. Es que la quien lo dijo fue la reciente que salió en TikTok y luego lo borró. Ella fue la que lo contó. Por eso se lo preguntan. Ahora, imagínate, no sabemos la identidad de esta señora o señorita que aparece ahí. No sabemos si en realidad sucedieron las cosas. Entonces, basado en un testimonio, en redes sociales, se formulan preguntas absolutamente agresivas sin ningún fundamento de realidad, ¿no? Y es que eso, a ver, entiendo que también en un chacaleo tienes que hacer las cosas rápido porque lo que quieres es conseguir el trabajo. El problema aquí viene desde raíz, desde que son denuncias que inician en las redes sociales. De acuerdo. Entonces, de verdad, de verdad, si quieren hacer una denuncia, háganlo en tiempo y forma. Mucha gente dirá, es que no confiamos en las autoridades. Perfecto. Pero generan demasiadas preguntas y generan demasiadas situaciones cuando lo hacen solamente a través de redes sociales. Y ya cuando ven que en este caso en específico que hemos hablado de la cronología con el abogado de Calimba fue ¿te aviento en redes sociales? Ah, Calimba, te demando por daño moral. Ah, entonces sí voy a las autoridades. No. Perdón, pero no. Y les tengo una noticia. Le estoy dando un balazo en el pie, yo y a ustedes también. O sea, lo que sea en revistas, en periódicos, en redes sociales, en programas de YouTube, programas de televisión y programas de radio, no sirve de nada ante las autoridades. Primero, tiene que ser ante el sistema jurídico de este país, es decir, ante los jueces, los magistrados, los ministros de la Suprema Corte y después, si quieren un apoyo, una presión, que la gente se entere, estamos los medios de comunicación. Pero finalmente, no sirve de nada que lo presenten aquí con nosotros. Un poco sí, ¿no? Cuando la denuncia inicia en los medios de comunicación, ¿no? Que es lo que se le ha criticado a una Gini, que primero lo hizo en una revista, a Melisa, que primero lo hizo en su cuenta de Instagram. En donde creo que sí sirve es para ver la corrupción que existe y tantas inconsistencias en varios procesos. Ahí es donde yo creo que sí sirve. Como para presionar, ¿no? Como para evidenciar cuando hay corrupción o cuando hay opacidad en algunos procesos. Que ha habido casos que incluso, perdón, el agresor está libre. No recuerdo el nombre de esta chica que sufre un abuso en Acapulco. En tiempo y forma... Daniela Berriel. Daniela Berriel, gracias. En tiempo y forma ella va y lo denuncia. Él estaba preso, pero entonces la corrupción hace que el señor hoy esté libre como si nada. Ahí es donde entramos nosotros. Por supuesto que yo creo que sí sirve, aunque el señor siga libre, ¿no? Y otros en la cárcel. Lo que sirve en medios es quemarlos y dañar su imagen y si se logra. Eso lamentablemente para lo que usa mucha gente a los medios. Oigan, pero bueno, también hay que escuchar que dice la otra parte, la parte que demanda, que es Melisa, asegura que está firme en su denuncia y el 17 de abril se va a retomar esta audiencia. ¿Es verdad que hizo cambio de abogado? La cantante Melisa Galindo, quien interpuso una demanda en contra de Calimba por presunto abuso sexual, arribó el miércoles por la mañana a los juzgados anexos al reclusorio Oriente para la primera audiencia en la que se determinaría la situación jurídica del ex OB7, causando su llegada un caos entre su equipo legal y la prensa. Primero, buenos días a todos. Gracias por estar aquí. Lo único que les puedo decir en este momento es que confío en las autoridades, en mi equipo legal. Y es todo. Muchas gracias. Es todo lo que voy a hablar hoy. Gracias. Lo demás lo pueden ver con mis abogados. Emocionalmente, ¿cómo te has preparado? Por favor, déjame pasar. ¿Te has preparado, Melisa, emocionalmente? Con permiso, porfa, déjenos pasar. Tras determinarse que la audiencia sería pospuesta, Melisa salió de los juzgados y optó por ser discreta ante los cuestionamientos y prefirió expresar breves palabras a la prensa. Solo les quiero decir muchas, muchas gracias por acompañarme. ¡Ay, te estás lastimando! ¡Cuidado! Gracias por estar aquí, gracias por dar seguimiento a esto. Es muy importante que tengamos voz. Solamente se cambió la fecha de la audiencia, pero todo está bien y cualquier cosita les seguiremos informando. Por su parte, sus abogados, Wilfrido Castillo y Odette Muñoz, aseguraron que la audiencia se pospuso por una ratificación y no porque haya existido un cambio en el equipo legal. No hubo un cambio de abogados, fue una ratificación de abogados. Queremos dejar en claro y el cambio de fecha de audiencia fue para el 17 de abril. Aquí mismo ya quedó. A las 10 de la mañana será y esto tiene exclusivo motivo para generar las condiciones de protección psicológica. Esa fue toda la razón, pero todo sigue. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. A ver, lo que no entiendo, es que cambiaron de abogados, lo ratificamos. Y perdón, ratificaron, es decir, sí, yo, Ana Vega, vi esto, es mi abogada. Pero tal vez agregaron a Ana María. Puede ser, pero acá dice, mira, la ratificación designa el acto internacional mediante el cual un Estado indica su consentimiento en obligarse por un tratado. O sea que como que se presentan nuevamente todos para pedir un tiempo más porque querían algo de una prueba psicológica. si es que en el desahogo de pruebas tienes que poner todo y si no, ya cuando empieza ya el transcurso, es lo que me han explicado, ya del juicio, ya no puedes, bueno, tienes de repente un momento en donde tal vez sí puedas agregar algo, pero realmente tienes como que empezar con todo. Integrarla bien desde el principio. Ustedes que son expertas en espectáculos que tienen muchos años. Yo pensé que ibas a decir en leyes y yo no. No, 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 en espectáculos, sí o no, en todas las universidades de comunicación y periodismo deben de dar derecho todos los semestres. Pues ahora sí. Porque la gran mayoría de las notas son en este sentido. Ajá, es que antes no, pero ahora sí entonces para tener conocimiento pues de cosas generales, ¿verdad? Porque si no, sería otra carrera. Pero fíjate que gente ha llegado acá a Limba pues me cuenta que está tristísimo porque esta fecha del 17 de abril él ya tenía planeado una gira de conciertos que justo cambió de fechas porque atendió ayer la audiencia. Entonces las había quitado de esta fecha para pasarlos justo 16, 17 de abril. Le había tardado una visa de trabajo, ya le llegó, los boletos ya están vendidos, entonces ayer pues tiene que ver cómo nuevamente reprograma, entonces también ya le está afectando y dañando económicamente. Y la imagen de Kalimba está golpeadísima. Cuando él, yo quiero creer en las víctimas porque soy mujer, pero no abusen, no abusen del uso de las redes sociales, no abusen de venganzas de verdad, porque cuando Kalimba estaba anunciando sus fechas sale esta persona a acusarlo a nombre de otra para luego borrar todo rastro, nada más dejó la bomba y ya me escondo, entonces no abusen, porque de verdad hay mujeres que sí la están pasando mal y que sí son víctimas y que justamente los demás empiezan a dudar por este tipo de situaciones que no hacen las cosas bien. Exactamente. Oigan, con este calor uno suda mucho, ¿no? Sí. ¿Qué les parece si vamos con el doctor Krasovsky que tiene una solución al respecto? Pau, querida. Ok. Gracias, vénganse para acá, a ver, les pregunto, Gus, les pregunto también en casa, ¿ustedes sudan mucho? Porque sudar es totalmente normal, pero en ocasiones cuando la sudoración es excesiva se vuelve súper incómodo, les ha pasado que manchan la camisa o que saludan y están empapados y demás, pero ¿qué creen? Una muy buena noticia. El doc Krasovsky nos trae la solución. Gracias, Pau, gracias, la vida. muchas gracias. Bueno, pues como bien lo has comentado, es un tema muy importante porque es muchísimo mayor la gente que suda y no saben que hay un tratamiento, pero déjenme decirles que esto se puede volver un problema social muy importante, hay personas que evitan ir a una reunión, a una fiesta, a cualquier evento, nada más de saber que tienen que saludar, no, es que si saben que tienen que saludar prefieren no ir, pero no saben que existen tratamientos para esto, primero, como bien lo comentaste, la sudoración es un proceso natural del cuerpo que se encarga de regular la temperatura, eso es totalmente normal, se vuelve un problema cuando esta sudoración es excesiva, se llama hiperhidrosis, que quiere decir aumento de sudoración. ¿Pero hasta cuándo es hiperhidrosis? Hasta que se vuelve una molestia para el paciente, en ese momento es una hiperhidrosis, no es que se puede cuantificar, por supuesto, la sudoración, pero cuando se vuelve un problema para el paciente, eso ya es un tema que se debe de tratar. Hasta que te causa inseguridad, me imagino, mi doc, ¿no? Es lo que comentábamos, justo. Y veo una jeringuita aquí muy chiquita, pero picosa, me imagino que este tratamiento con toxina botulínica, ¿en qué considero? Bueno, déjenme primero antes decirles que hay muchos tratamientos para la hiperhidrosis, hay tratamientos con estimulación eléctrica, hay antitranspirantes, hay tratamientos locales con cremas que tienen un resultado parcial. Uno de los mejores tratamientos que hay hoy en día es la aplicación de toxina botulínica en las zonas donde se produce la sudoración excesiva. Ahí lo que hacemos es, vámonos a enfocar en la mano, pero también se hace muy, muy frecuentemente en la axila. ¿Por qué? Porque manchan la camisa y les causa mucha molestia. ¿Ok? En la mano, ¿qué hacemos? Como bien lo estamos viendo en la pantalla, es, vamos a marcar las zonas de mayor sudoración, que son normalmente la palma de la mano, pero no podemos descartar los dedos. Hay muchos pacientes que dicen, doctor, es que no es la mano, es los dedos también. Bueno, aparte de la palma de la mano, también los dedos. y marcamos todos los puntos donde vamos a aplicar una micro dosis de toxina botulínica. Ok. Ok, vamos poniendo por pequeños inyeccioncitas en la mano, vamos aplicando micro dosis de toxina botulínica. Oye, no vas a dejar de sudar, no vas a dejar de sudar. La temperatura se regula por sudoración, por orina, por respiración, por muchos lugares. El porcentaje tan pequeño que puede ser la mano, la axila, o los pies también, por supuesto, es mínimo y se va a regular de otra forma que ni cuenta se van a dar. Buenísimo. O sea, no va a causar ningún problema. ¿Y cómo funciona la toxina? Para que tengan la información completa. Ok. El folí, la bolsita donde se forma la gotita de sudor tiene dos pequeños músculos porque dicen, oiga doctor, pero es que la toxina es para quitar arrugas. Claro, funciona en el músculo haciendo que el músculo no se mueva. Estos pequeños músculos que están alrededor de la bolsita que drena el sudor, ¿qué pasa? La toxina hace que no se muevan. Entonces, no se está acumulando el sudor y no lo excreta. Ok. Entonces, se absorbe esa gotita de sudor y ya no se sigue formando ahí porque no se va a excretar. Y por lo tanto, este procedimiento es para toda la vida. O sea, ¿te pones la toxina botulínica ya? No. ¿Cómo? ¿De los siglos de los siglos dejas de sudar? No. Como toda la toxina botulínica tiene un tiempo de duración. Dura lo que dura la toxina, que dura más o menos entre cinco y siete meses, que es lo que va a sudar. Pero déjenme decirles que la sudoración excesiva no es tampoco para toda la vida. Hay pacientes y hay personas que durante la juventud pueden sudar, después, más adelante ya no, o en la adolescencia sudan mucho y después en una época ya no. y tiene mucho también que ver con la situación emocional de los pacientes. Eso es lo más lindo, ¿no? Qué importante poder dar seguridad a una persona para poder ir a una fiesta y saludar o abrazar. Y es increíble cómo les cambia la actitud. Claro. Porque en cuanto dejan de sudar se les olvida ese tema y se vuelven más abiertos, más sociables y no nada más les quitas un problema tópico, un problema local como es la sudoración, sino que les arreglas es un problema de autoestima donde se vuelven más abiertos. Y a veces ese sudor viene acompañamiento de mal olor, entonces también lo reduce. Ah, sí, bueno, el mal olor es causado por bacterias, no toda la persona que suda huele mal, pero claro, hay personas que sí y también por supuesto que va a reducir también esa parte. Entonces es muy importante, se puede poner en manos, se puede poner en cara, porque hay gente que suda mucho de la cara, no lo crean de más, las axilas es muy común y vamos a tener gente sin sudoración y mucho más contenta. Oye, nada más rapidísimo, ¿en cuánto tiempo vemos resultados? El resultado se ve cuando empieza a actuar la toxina que es aproximadamente a los tres días. ¡Ay, rápido! A los tres días se empiezan a notar el resultado. Gracias, pero ya saben, solamente profesionales, por favor, que no los inyecte, alguien que no sea un médico certificado, por favor, siempre. Importantísimo, gracias querido Doc. Y vamos con los pajaritos, ¿ustedes sudan o no sudan? Yo no soy impecable siempre, la verdad. Pero lo normal, lo normal. Sí, no, yo así en exceso no, realmente sudo poco, qué bueno, ¿no? Cada quien. Que dicen que no es tan bueno, ya le tendré que preguntar al Doc, porque yo no sudo, bueno, nunca hago ejercicio, pero ni en el sol. no, así que caiga la gotita, yo tampoco. Yo tampoco. Yo menos, ¿eh? No, mira. Vámonos a la información y dicen que el tiempo pone a todos y a cada quien en su lugar, a veces, porque bueno, ya vimos lo que pasó con Lucía Méndez y Madonna, ¿no? que la mujer sí pide que se levanten y si no se levantan, arma bronca, pues, ¿qué creen? Todo parece indicar que Beyoncé le confía a Yuri los looks, porque vean nada más, se publicaron unas imágenes, ahora de la nueva canción de Texas Hold'em, creo que es la de Beyoncé, esto es 2024, y vean a Yuri, 2021, es el mismo sombrero. Claro, es cierto. De la señora Donatella, creo, porque es la medusa, según yo, ¿no? Bueno, es que si son cosas que se venden al público, sí, claro. cualquiera las puede usar, ahí está, no, y te voy a decir, Yuri lo tomó con mucho humor, ¿no? De sí, claro, seguro fue cuando fue a recoger la tanda y se metió a mi closet, una cosa así, oye, pero está bien que lo tomen así, porque sobre todo, las mujeres son más especiales, tú llegas a una fiesta y hay dos mujeres con el mismo vestido, es una tragedia, o sea, llegamos dos fulanos, dos cuatres, estamos igual, ¿qué tal? Estamos en el mismo equipo, tocamos, hacemos, o sea, yo un día llegué, a mí no me traumaría, para nada, que alguien llevara el mismo vestido, yo un día llegué a una fiesta, según yo, con un outfit acá, muy acá, llegó una banda, estamos igualitos, idénticos, o sea, de camisa roja, pantalón negro y botas, entonces ya me puse a cantar con ellos, o sea, a mí una vez me pusieron un uniforme de saco rojo, que pensaron que era de las que trabajaba en este de los búhos, pásale por acá, acá es la reunión, y yo, no, no trabajo aquí, pero bueno, aquí estamos hablando de tres años de diferencia, lo único que sí, y eso siempre se le reconoce a Yuri, que va pasos adelante, pasos adelante, es alguien que invierte en vestuario, invierte en sus shows, y pues esta es una marca de esas carísimas de París, de la medusa, sí, sin duda alguna, es además una gran cantante, ah, sí, bueno, eso es innegable, además, pues hay que recordarlo a un año de su fallecimiento, y por eso tenemos en la línea, bueno, en el Zoom a Leonardo García, ¿cómo estás? Recordando a tu papá, ¿cómo lo recuerdas tú en este día tan especial, Leonardo? Hola, hola, ¿cómo están por allá en el foro? Qué gusto verlos y saludarlos. Igualmente. Igualmente, estábamos recordando a tu papi, ¿tú cómo le recuerdas a un año de su fallecimiento? Sí, corazón, pues con mucho cariño, se le extraña su carácter, su sonrisa, su carisma, y todas las personas que realmente lo quisimos, aquí lo tenemos presente todavía, así es, un año, qué rápido pasó, mi querido Gus, ¿no? Exactamente, fíjate, que un año del fallecimiento de tu señor padre, que tuve la oportunidad de saludarte ahí en el velorio, y después de cenar contigo, sé que ha sido un año muy difícil, y en especial para ti. Y si se ha y cenamos con nuestros amigos Beatriz Pasquel y Pablo Montezuma, así es, querido hermano. así es, así es, lo recordamos con la frente en alto, y aquí estamos, aquí estamos presentes, queriéndolo, adorándolo, como es, como fue, como decía su gran amigo Rodolfo de Anda, así queremos a Nío García, y así siempre se ha ido. que Leonardo te saluda, Joana Vega Viestro, tampoco han sido meses fáciles, porque independientemente del duelo que viven todos aquellos que quisieron a Andrés García, pues vino este problema que fue también muy público por la herencia, porque no estaban de acuerdo, y por todo lo que sucedió alrededor de su fallecimiento. Pues sí, yo creo que no es momento en una, en sumisa hablar de ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, a mí no me gusta mucho hablar de esos temas. Claro. Pero aquí estamos. Oye, y querido Leonardo, a la luz del tiempo y la distancia, la realidad es que hijos, hijos de mi querido García, pues son Andresito y tú, porque decían que 15, 16, 18, entonces le preguntabas a Andrés, y creo que cada semana lo iba subiendo, creo que cada semana iba subiendo el número de los hijos, pero en realidad hijos, hijos reconocidos de don Andrés García, son Andresito y tú, ¿no? Así es, mi querido José, así es, afortunadamente, así es, es correcto. Qué bueno. Pues a un año de esta dolorosa partida, los abrazamos con mucho cariño, y recordamos siempre al gran Andrés García. Así es, fíjate que me habló mi querido amigo y hermano Eduardo, y me dijo que quiera hacerle una misa y un rosario a nuestro querido y hermano Andrés García, mi mejor padre, ¿no? Entonces, qué bonito tener buenos amigos como él, como Palazuelos, ¿verdad? Así es. Entonces, vamos a hacerle algo bonito. No dejes de avisarme, por favor, Leonardo, gracias. Claro que sí, qué gusto vernos y saludarnos. Igual, Igualmente, gracias. Leonardo, Leonardo García. Sí, pues en momentos difíciles, ¿no? Momentos bien complicados, y todavía recuerdo, ¿no? Ya en la tarde llega Leonardo con Beatriz Pasquel, con... Allá al velorio a despedir a su papá, y fue un momento muy emotivo también con Sandy, con Sandy Vale, la mamá de Andresito y de Leonardo, que es la gringa, así le decía Andrés. Entonces, ellos fueron siempre muy cercanos, a pesar de que ya tenían muchos años divorciados. No, y de Andrea ni preguntarle, porque obviamente, pues se nota que no estaba con muchas ganas tampoco de platicar, ¿no? De nada. Ni de su departamento. Sí, la última vez que hablé con Andrés, yo, este, todavía le digo, oye, y Andrea, de esa no me hables porque no es mi hija. Entonces, ya cuando decía ese tipo de cosas, uno, que siempre lo dijimos, era la luz de sus ojos, y ellos también llevaban una buena relación con él. Idéntico, idéntica a él. Sí, y también, pues estuvo como tratando de estar presente, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Oigan, el príncipe de las sonrisas, vámonos con el príncipe de los sueños y los horóscopos, hermano. Muchísimas gracias, Gus, Anita, Joana. Vamos con tu horóscopo, tu mensaje del día de hoy, Aries, presta atención, recibes de noticias muy buenas. Ciertas personas que se encuentran un poco lejos, puede ser en el extranjero, en otra ciudad. ¿Será que me inicias una relación a larga distancia? ¿Aguantarás? Tauro, entras en un periodo de renovación en tus relaciones. Hay una disposición maravillosa a decir lo que sientes. Y quiero que sepas que el amor te sonríe, Géminis. Esos impulsos. Dale rienda suelta a tus necesidades emocionales de una manera abierta hacia los demás. Ten cuidado con viajes largos que pueden alterar tu estado de ánimo. Cáncer. Controla la boca, el estómago. Por supuesto, para que no me comas demasiado y no te dañes tu salud. Te veo en actividades deportivas o físicas que definitivamente te hacen un bien espectacular. Leo, respeta tu cuerpo. Acuérdate, nuestro cuerpo es el templo de Dios. Duerme, recupérate. Si hay un problema, ese va a desaparecer, créeme. Creo que vienes con falta de energía, pero te voy a decir una cosa. Toma sol. Virgo, los verdaderos amigos te apoyan de una manera desinteresada. Están de acuerdo con tus proyectos, conocen tu capacidad y créeme que confían plenamente en ti. Familia, bienvenidos a la cocina de solo. Hoy vamos a preparar unos hot cakes de chocolates que se ven bien buenos. Así es. Dulce Jueves, José. Dulce Jueves. Bienvenidos. Súper emocionado de hacer esta receta, que si bien, como siempre, es fácil, hay que tener ciertas cosas en cuenta. Arrancamos, ¿verdad? Ok. Arrancamos. Primer paso. Allí en casa, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Los secos, ¿vale? Ok. Entonces, arrancamos con harina de hot cake. Por favor, siempre compren la que puedan, pero ahí pueden irse un poquito más tendidos, porque la calidad sí es mejor si le meten unos centavitos más. Es muy, sería muy indicado siempre cernir las harinas, ¿de acuerdo? Todos los secos, para que no haya grumitos, no haya bolitas. Mira nada más cómo va quedando. Un poquito más, mi querido Rafa. ¿Va? Bien. ¿Qué tenemos aquí? Esto es harina para hot cake, ¿de acuerdo? Tenemos aquí una mezcla de canela y nuez moscada adentro, ¿de acuerdo? Y Rafa, lo que va a hacer es ponerle no más de una cucharada de cocoa. La cocoa, pues le va a dar este sabor a chocolate, que si bien la cocoa es cacao, ya con una mezcla un poquito de azúcar, etcétera. Y eso es lo que va a ser especial nuestro hot cake. Ahí está con esto, mi niño, sí, exacto. Mira cómo se quedaron grumitos. Estos, pues no los vamos a tirar, después algún día se desearán, y nos deshacemos de esto. Mi niño, vamos a agregar un poco de azúcar, una cucharada, si bien la harina de hot cake ya trae, vamos a ponerle un poco más. Un poquito más. Y como siempre, un par de huevos, ¿te parece? Ok, yo he visto personas que los hacen sin huevos, pero les quedan un poquito más delgaditos, ¿no? Bueno, los que los hacen sin huevos, no les esponjan tanto, ¿no? Están locos. Ok, están locos. Están locos. Mi niño, aquí un poquito de vainilla, un poquito de vainilla. Para una pregunta, a mí me gustaría saber el cálculo, por lo menos estos dos huevos, aproximadamente, ¿cuántos hot cakes salen? ¿Cuánto rinde? Unos ocho hot cakes, unos diez hot cakes, ¿de acuerdo? Ok. Mantequilla fundida, un poquito, para adentro, sale, y lo tenemos. A ver, mi niño, y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a hidratar, ¿con qué? con leche, ¿va? Venga, lo dejo en tus manos. ¿Qué textura tienes que tener esta? Oye, chef, este no tiene chocolate, no, porque te voy a dar un tip. Fíjense muy bien, aquí arrancamos con lo siguiente, dame un pedazo de papel, mi niña, por favor. ¿Para que sí? Un poquito de spray, ¿va? ¿Para cabello? No, aceite de spray. es spray para cabello, ¿eh? Puede ser mantequilla, puede ser mantequilla, y lo que voy a hacer aquí, mi Katy, es, mira, aquí adentro, en un sartén, obviamente antiadherente, es echar un poquito de la mezcla. Oye, chef, pero dijiste que eran hot cakes de chocolate, yo lo sé. Bueno, ¿cómo vamos a hacer tú? Porque, oye, es que yo no tenía coco en casa, ah, pero tenías una barrita de chocolate, mira, aquí adentro, y cuando lo volteemos, se va a quedar rellenito, ¿va? Mira, y hoy tienes público, hoy tienes público, José. Porque Mariana quiere, está súper interesante. Paulina quiere, el maestro quiere. No, pues que rinda. Mariana le va a hacer a sus hijos mañana tempranito unos. Venga, y aquí, ¿sale? Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Vamos a cubrir el chocolatito. Ok. Ahora, chicos, su temperatura no debe ser muy agresiva, porque si no, se te puede ir quemando, pero mira, perfecto. Bebé, perfecto. Oye, y de hecho, yo tengo un tip familia para esto, ustedes cuando viertan la mezcla, lo que van a hacer es que, de hecho, le voy a sacar, póngale una tapita para que queden más esponjocitos. Venga, mi Katy, pues enséñales acá. La tapan y se esponjan más. Katy, enséñales con tu tapita acá. Es un excelente tip el que acaba de dar, Katy. Bueno, chicos, fíjense muy bien. Aquí, mi Katy, tápale por favor con masa, ahí, aquí. Y aquí, bueno, lo único que tienen que cuidar es que no se les pegue. Es que no se les pegue. No, y además, estas preparaciones desde ayer y hoy, creo que también porque estamos de vacaciones, hacerlas con los pequeños de la casa está increíble. Exacto, o sea, no, aquí, los niños van a quedar encantados, ¿eh? Siempre cuiden, siempre cuiden aquí, ¿no? La textura, que no se les... Yo creo que se me fue de la madre, me quedé un poquito aguada, ¿no? Te lo perdono. Aquí estamos aprendiendo todos. Lo siento. Bueno, ¿cómo ven? Es una receta súper buena. Muy rica. Por ahí nos trajo un poco de helado. Nene, ponle helado allá arriba, que se vea que aquí. ¡Qué rico! No nos falta nada, por Dios. Ahora sí se puede comer el chocolate, ¿no? A ver, aquí. Oigan, aprovechando, quiero mandar un saludo a mi mejor amiga que hoy está de cumpleaños, ¿eh? ¿Quién es una amiga? Te manda Diana Castillo. Bueno, ya, a propósito de que cumples mañana, te hice estos hot cakes. ¿Dónde está Diana? Te mandamos estos especialmente para ti por tu cumpleaños de mañana, ya los tenemos preparados. Bueno, familia, ahora ya, ya con eso estamos, ¿verdad? Decorarlo como nosotros quisiéramos, acompañarlo de frutita. para adentro, vámonos. El momento que estábamos esperando, ¿quién quiere hot cakes? ¿Quién quiere hot cakes? ¿Y qué hacen ahí atrás? ¿Por qué no vienen? Bueno, vénganse. Ay, ay, Mariana. Hot cakes de chocolate, nosotros nos vamos del otro lado con nuestros pajaritos. ¿Quiere pajaritos? Les llevo. Mi gusto. Estamos de regreso a los espectáculos, antes que nada en tu matutino sale el sol. Así es, y les cuento que la señora Edith, que es la tía de Ginny Hoffman, se lanza nuevamente en contra de Daniela y de su padre Héctor. Los ataca, ¿para que dejen de atacarlos? Vamos. La que sigue generando polémica con sus declaraciones es la tía de Ginny Hoffman, Edith Adler, quien decidió utilizar sus redes sociales para despotricar en contra de Daniela Parra y su papá, el actor Héctor Parra. ¿Qué por qué? Si sabíamos, no hicimos la denuncia antes. Ni Ginny ni la familia sabíamos lo que estaba pasando con Alexa, porque mi chiquita víctima no había hablado, no se había animado a decirle a nadie, porque Alexa no estaba lista todavía. Sabía lo que se les venía encima y no estaban listas. Pero ahora ya se hizo la denuncia, ya se llevó a cabo el juicio, se presentaron las pruebas que se tenían que presentar ante el jurado y el monstruo Parra está donde debe de estar, en la cárcel. Y utilizó el apellido Trevi para dirigirse a Daniela. En cuanto a ti, mi Danielita, mi Danielita Trevi, ¿por qué no dejas de atacar a tu hermanita? Yo sé que tú también eras joven, pero eres más grande. Yo sé que si tú no te podías defender, pues menos ibas a poder defender a tu hermana. Pero lo que deberías hacer es callarte. Si no quieres decir la verdad, no digas nada, mi hija. Y lamentó que la gente siga apoyando a Daniela y a su famoso padre. Y ustedes siguen apoyando a su héroe. ¿Por qué no le dejan a sus niñas chiquitas una semanita? Si tanto lo quieren. Me sorprende la cantidad de personas que vivieron con el monstruo Parra y con Danielita Trevi. Porque hablan con tanta certeza, como si los conocieran. Danielita, ya les contaste a tus seguidores lo que hacía tu papá con sus dos perritas. Lo que les hacía cuando tenían un accidente adentro del departamento, que tú y Alexa se tenían que esconder por la tremenda violencia que se desataba, la golpiza que les propinaba a sus animalitos indefensos. Ya se los contaste. Y exigió que dejen en paz a su familia. ¿Por qué no nos cuentas también lo que has hecho con todo el dinero que te han mandado los pobres idiotas? Que se creen de ti. Ya dejen en paz a mi familia. Dejen tranquila a Ginny. Dejen tranquila a Alexa. Soy Omar Argueta. Sigue. Sale el sol. Es que por dónde empezar, ¿no? O sea, señora, ¿quiere que paren los ataques? Dejen subir este tipo de videos, ¿no? Porque si va a insultar, se la van a contestar. Una agresión genera una reacción. Eso es innegable. De todos los puntos que dio, de hecho, ahí voy a repetirlo una vez más. Efectivamente, Alexa se tardó en contar lo que estaba sucediendo, pero lo contó. Y Ginny, su mamá, tardó en denunciar porque decía que su hija no estaba lista. Lo que me he cuestionado siempre. La niña es una víctima, no va a estar lista, pero la mamá sí. Y la mamá, como Leona, es lo que se le criticó, tendría que haber actuado, ¿no? Porque ella ya lo sabía. Sí hubo mucho tiempo en donde no lo dijo y lo sabía. Y su primer denuncia fue en una revista después de una venta de una exclusiva. Entonces, ahí son las preguntas. Pero no puedo creer que quieran que los dejen en paz cuando sale a grabar un video insultando a los demás. Porque no nada más insultó a Daniela, también al público. Sí, les dijo idiotas. ¿No? Oye, ahora, yo a la señora no la conozco, pero, híjole, las descalificaciones, las agresiones, el decirle, Daniela Trevi, no encuentro la conexión. ¿Por qué meter a Gloria Trevi en este caso? Creo que si pide respeto, hay que darlo, señora. Es lo único que... Ya no sabe ni cómo defenderse. Y está hablando de delitos, ¿no? De maltrato animal. ¿Existen las instancias, señora? Si tiene las pruebas, la invito a que denuncie. Todos de este lado, los espectáculos, sabes que en su matutino sale el sol. Les cuento, compañeras, señoras y señores, que Giovanni Medina, pues, preocupó a la gente. Yo dije, ¿qué le habrá pasado a su hijo, Emanuel? Emanuel informó que Emanuel sufrió un accidente, pero que se encuentra fuera de peligro y puso lo siguiente. A la opinión pública, dos puntitos. En días pasados, practicando deporte, tuvimos un accidente en el que mi hijo Emanuel sufrió una fuerte lesión en la pierna. Esto derivó en un procedimiento y un yeso que cubre parte de la misma. Lo primero que debemos de informar es que él está muy bien física y anímicamente. Se encuentra en recuperación con las mayores atenciones posibles. Esto me obliga a separarme parcialmente de mis actividades laborales de manera momentánea, ya que en mi perfil describo mis prioridades en la vida. Uno, mi Dios. Dos, mi hijo. Tres, mi país. Mi gente, en ese orden. Y, por lo tanto, hoy en Congruencia, mi hijo me necesita y estaré a su total disposición hasta verlo regresar más fuerte que antes, lo cual tengo certeza. Bueno, este... Ojalá el niño esté bien, ¿no? ¿Y Ninel dónde andará? En Aspen. Ah, cantando. No, esquiando. Esquiando, pero se regresó acá a un pueblo a cantar. Y luego se regresó a... ¿Verdad? Sí, sí, sí. Y no cumplió con su trabajo. Viviendo el amor. Sí, su luna de miel. Y su hijo. Es que a mí me impacta porque tanto que nos lloró a todos por su hijo y por querer verlo. Y ahora no se preocupa ni cuando se le rompe una pierna. La verdad sí me llama la atención. ¿Dónde está la congruencia de ella? Ajá. ¿Cuántas entrevistas no dio? Llorando. Llorando y diciendo que lo único que le interesaba era ver a su hijo. Bueno, no, ibas a entregar cartas a Palacio Nacional, que por favor... Giovanni ya le dio autorización para que vea al niño y no lo hace. No, pero ahora está muy ocupada con el nuevo marido. Ay, no, está de lo que dice. Cosas de no creerse. En su terapia. Y yo les cuento de Imagen Cine. Nos presenta una multipremiada producción La Laguna Rosa. Es la historia de Mariana, una chava talentosa y creativa que busca la ayuda de Arturo, que es como su hermano, que es un joven superficial y vanidoso, para cumplir su sueño de bailar ballet ante el público. De verdad, no se pierdan esta extraordinaria producción en su gran estreno, que es hoy, jueves 4 de abril, en su cine preferido, porque los desafíos son oportunidades. Atrévanse a ver la vida de otro color. Es una historia que los va a conmover. De verdad, tienen que verla. Totalmente de acuerdo a partir de hoy en cines. Compañeras, gracias. Y ahora vamos directamente con el príncipe de los sueños, hermano. Muchísimas gracias, muchas gracias, Gus, querido. Y claro, tengo para ti el signo de Libra. Atento, mi querido Libra. Préstame atención, porque te voy a decir algo. Si se genera un chisme, un rumor es algo solo malintencionado. A ti nada te toma por descuido. Veo que estás muy bien, el éxito te sonríe. Laboral y personalmente, felicidades. Escorpión, no hay nada mejor para el éxito que mantener la boca cerrada. Porque si tú cuentas tus planes, estos se podrían echar por tierra. Créeme, dejas atrás un pasado doloroso y vas por un camino extraordinario. Sagitario, sagitario, tus ocupaciones te están afectando mucho para ver a tus amigos. ¿Será que nos están sintiendo un poquito contigo? Dales atención, porque recuerda que cuando tú estás mal, ellos son los que te escuchan. Capricornio, veo que tú estás priorizando el cambio. Y hoy, este cambio comienza en tu interior. Las cosas que te lastimaban ayer, ya no están ahí. Y todo, todo hoy es felicidad. Acuario, la familia es un refugio en etapas difíciles de la vida. Y tener presente sus consejos es obrar correctamente. Créeme, siempre ellos buscarán tu bienestar, Piscis. Sin duda, hoy es un día en el cual tendrás investigación y análisis en el ámbito laboral, en la esfera íntima. Pero creo que las conclusiones serán extraordinarias. Regreso con mucho más aquí en Sale el Sol. Mi Pau, sí es un temazo, la verdad. Y es que, familia, no hay nada peor que una traición. ¿A poco no? Sí, totalmente. Pues imagínense, Harry, imagínense que la que asegura ser su mejor amiga les juega a Chuyco. Mi mejor amiga me bajó a mi novio, familia. Ese es el tema de hoy. Y bueno, la psicoterapeuta Aranzasú Morales nos va a decir cómo transformar esta situación. Aranzasú, bienvenida. Buenas tardes. Oye, Aranzasú, pues dinos, porque es muy difícil, ¿cómo podemos manejar un caso así? Pues de entrada hay que trabajar en la aceptación. Es un tema bastante doloroso. O sea, si estás en esta situación, sí, ve a terapia. A ver, lo que pasa es que ahora que dices aceptación, pasan muchos sentimientos por nuestra cabeza. Coraje, queremos venganza. De repente decimos, pero ¿por qué te fuiste con mi amigo y yo que tanto te amo? Me tienes que amar, o sea, negación. Negación, claro. ¿Cuál es el primer paso para tú salir de ese hoyo en el que te metes cuando te pasa una situación así? Permitirte sentir. Porque estás en tristeza, en enojo, en ganas de vengarte, en frustración, en traición. Es todo esto al mismo tiempo. Perdiste una amiga, perdiste una pareja. ¿Qué duele más perder o que te haya traicionado tu amiga o tu pareja? ¿Qué duele más o perder a tu amigo o a tu pareja? Híjole, ese de qué duele más o qué duele menos en ese instante. ¿Qué duele más la amiga? Yo creo que es bastante... ¿Más la amiga? ¿A ti te dolería más la amiga? Pues a mí me dolería más mi pareja, ¿no? Es como de, ¿cómo? ¿En qué momento se cayó todo esto que tú y yo teníamos desde la complicidad? ¿No? Son dos huelos al mismo tiempo. Exacto. ¿Qué fue lo que no vi? ¿Qué es lo que no entendí? ¿Qué es lo que ahora tengo que aceptar? Vivir este dolor, esta tristeza. Porque sí, si ya estás ahí, una vez más hay que entrarle al trabajo personal, al rollo del dolor, a todo este no entender por qué a mí, qué me pasó, si entraste en víctima, si te sientes tonta, porque sí es un poco inevitable no sentirse tonta en estas situaciones. Sí, porque no lo viste. ¿En qué momento? Sí, entonces... Oye, ¿y la persona que te baja el novio? O sea... Hay otra palabra para decirlo. O sea, también está padre darle recomendación a la otra parte. Tal vez no quería herir a su amiga. Ojo, nunca lo he hecho y no estoy... O sea, no, alguien puede decir, tal vez se quiere defender. Pero tal vez también no te das cuenta... O sea, ¿sabes que su pareja te gusta, se dio, no se la quisiste bajar, pero qué recomendación le darías a esa persona que le bajó el novio, que se acerque a su mejor amiga, que hable con ella? También debe haber alguna recomendación para ella. Lo que está diciendo Mariana es muy válido porque por ahí dicen, no sé, que en los sentimientos no se manda. Entonces, ¿qué pasa cuando estos sentimientos empiezan a ocurrir? Pues por la... No, 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 no. No se la voy a presentar porque está bien ropa. No, nunca. No lo inviten. No lo inviten. No lo inviten. No, no, uno puede elegir de quién enamorarse, familia. Eso es madurez. A veces no. No me vengan con que hay, no lo viven. A veces no, que es lo que está justo hablando Mariana, de este tema de... ¿Pasó? Empezó, empezó, no me di cuenta, sí me di cuenta, no, que donde yo sí puedo darme cuenta que lo que tú... Bueno, accionar para que no pase, después de que sí me doy cuenta que lo que tú estás hablando es el... Aquí yo ya sí puedo ser responsable, sí puedo trabajarlo, sí puedo decir, no te puedo volver a ver porque me está pasando esto. Pero antes de yo sentir, pues no. ¿Qué puedo hacer para alejarte de...? Si ya me di cuenta, en vez de, ay, no, tantito, y no voy a... ¿Qué tanto es tantito y no va a pasar nada? Bueno, si empiezas con ese... pensamiento mágico, no, hazte para atrás, un pasito para atrás, y entonces tú ya puedes decir, no, pero si me dejo ir por el que tanto es tantito como tú hablas... Oye, oye, no estoy siendo responsable. Pero entonces, está bien decírselo. A ella, como tú dices, sí, también puedes... A mi mejor amigo, en este caso, se lo digo. Claro, sí. ¿Qué? Ah, como la canción de Don Omar, ella y yo. No, no lo avisan de qué pasó, sino porque me están cachando, ¿no? Exacto. Ah, si me están cachando, claro que voy a dar la cara con el amigo y con mi pareja. Claro, ahora, cuando tú eres el afectado, el que está dolido, creo que agarrar, tomar un poco de distancia, sería prudente para poder sanar tus heridas desde lo que tú sientes, sino desde lo que hicieron los otros, que tú no tienes control sobre eso. Sí, si yo soy la afectada, si a mí me bajaron el novio, si mi amiga me bajó a mí el novio, si sí estoy en condición, porque es que son temas tan profundos y tan dolorosos que no sabemos cómo vamos a reaccionar. Y entonces alguien muy trabajado puede sostenerlo, ¿no? Trabajado de que va a terapia, hace autoconocimiento, como todo este movimiento psicológico, ¿no? Si está ahí, bueno, puede sostenerse, se conoce la incomodidad, puede manejarlo un poquito más. Pero si no, tú sabes lo que le va a mover a esa persona. Entonces, si en la medida de tus posibilidades, de tus herramientas, puedes alejarte y entrarle a la aceptación y decir, uff, ok, esto se va a poner ruda, va, y entonces necesito un tiempo y después resuelvo, sí, todo se puede, necesitas empezar a ver cómo te sientes. Claro. Mira, creo que ahí es importante aceptar el sentimiento. ¿Cómo te sientes tú también en esa situación? Porque si estás en el qué tonta, cómo no me vi, por qué a mí... En la culpa. En la culpa. En la culpa. En la culpa que te hundí, que muchas veces... Ayudar a sentirme traicionada. O ayudar a tu amigo, ¿no? Porque luego te viene la mía de vamos a vengarnos y no sé qué. O sea... ¿La venganza es buena? No. No es buena. Rafa, oye... No es buena, pero no sabe cómo puede reaccionar. Este tema no puede dar para otra vez. Ay, ya se ha puesto. La realidad es buena. Haz veces. No. No, no es cierto, no lo hagan, no lo hagan. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, familia. Nos vemos mañana. A ver, no, familia. Nos vemos mañana. Chau, chau. Chau, chau.